Nos hemos trasladado en este momento al lugar preciso donde ocurrió ese accidente en horas de la madrugada que le costó la vida al trabajador Luis Guardia. Nos encontramos con el señor Rufino Robles para que nos brinde mayores detalles de ese accidente. Sí, buenos días. Mire, es lamentable que a las 4 de la mañana en el turno nocturno, un capataz sin experiencia, pues mande a un trabajador a sacar un pedazo de hierro donde succiona las piedras, número 4, y el cual fallece. Por el golpe del hierro que estaba sacando y porque le cayó encima toda la cantidad de piedra que hay ahí. Todos los trabajadores de este proyecto han suspendido labores, vemos todas las maquinarias apagadas. ¿Ustedes esperan que llegue aquí las autoridades del Ministerio de Trabajo? Bueno, no tanto el Ministerio de Trabajo nada más. El Ministerio de Trabajo y la CPEC están responsables como la empresa también y para que cumpla esta empresa con todas las medidas de seguridad que está pasando para los trabajadores con los accidentes y lesiones que se dan aquí. Y hoy tenemos una muerte y no queremos que sigan sucediendo más accidentes aquí. Muchísimas gracias, señor Rufino. Son los detalles de lo que está ocurriendo aquí en el proyecto de ampliación del canal de Panamá. Repetimos la información, un trabajador falleció a las 4 de la mañana. Se trata de Luis Guardia, específicamente en el lugar donde nos encontramos.